Muy buenas amigos y amigas de Soporte SoporteTi.net Mi nombre es Pablo Martínez, ya lo sabéis, soy el webmaster del sitio este y tal Del Facebook, del WordPress y del Youtube Por cierto, en el Youtube me congratula, o no sé, o me complace O es para mí un motivo de orgullo y satisfacción Decir que ya hemos superado los 3 milloncitos Aquí lo estáis viendo, de reproducciones Así que muchas gracias a todos por compartir Y dicho esto, vamos a ver el vídeo ¿Cómo borrar la caché del Fronton? Estamos viendo ahora temas del Fronton, del Forefront Y bueno, hemos visto en el último vídeo ¿Cómo utilizar el Forefront para que haga las veces de servidor de caché? Esto puede ser muy interesante si tenemos que hacer de ISP Por motivos desconocidos que no se me ocurre ninguno ahora mismo Por cierto, aprovecho para saludar a Manu Si ves el vídeo me dejas un comentario Para que sepa yo que estás atento Bueno, pues si se nos ocurriese montar un servidor de caché Y por alguna de aquellas decimos Bueno, vamos a vaciar la caché Que ya bastante ¿Vale? Nosotros recordamos que en el vídeo en el que hicimos esto Habíamos definido que la caché estaba aquí Y que la caché es este archivito pequeño que estamos viendo ¿Vale? Si lo queremos borrar, pues simplemente Vamos aquí a eliminar Decimos que sí ¿Desea eliminar este archivo de forma permanente? Sí, y lo podemos borrar ¿De acuerdo? De esta forma se borraría la caché Yo en este momento he borrado el archivo de caché Pero no tenía generado O sea, realmente no había ¿Vale? Vemos que se ha vuelto a generar Uno nuevo No había nada almacenado en caché Prácticamente nada ¿De acuerdo? Si tuviéramos algún problema para vaciar la caché Que podría ser el caso ¿De acuerdo? De todas formas ya he visto Siempre probar de primeras a cargarse el archivo Lo que tenemos que hacer es irnos aquí a servicios ¿De acuerdo? Y buscar el servicio del firewall ¿Vale? Ponemos firewall Aquí lo tenemos Firewall de Microsoft Firefront Firefront Vemos que está iniciado Pues simplemente sería detenerlo ¿Vale? Que lo detengan Si tuviéramos algún problemilla ¿Vale? Porque sé que si no doy toda la explicación Luego hay alguno que se engancha Y tiene ¿Vale? Y ¿Vale? Vemos que el archivo ahora Hasta ha desaparecido el tipo Bueno Una vez eliminado el archivo Si estuviese ahí Lo iniciamos Y Vamos a ver Si va generando ¿Vale? Ya vemos que ha vuelto a generar el archivo Bien Yo voy a Lo que voy a hacer ahora Es que voy a navegar Mínimamente Por alguna página web De fama mundial Que todos podáis conocer Pues mira Por ejemplo esta ¿Vale? Esta página web Yo creo que es bastante buena ¿No? Está guapa ¿Vale? Pues no sé Podemos navegar por aquí Nos metemos aquí Esto ya ha terminado Ya está todo iniciado Esto lo voy a cerrar Estoy navegando Pues que página más guapa No sé qué Hay vídeos aquí Vídeos tutoriales Mira esto de los vídeos tutoriales Podéis pegar alguno ¿Vale? Vais navegando un poquito Pues para que se vaya generando Algo de contenido en caché ¿Vale? Pues para dar un poquito más De fotorrealismo esto ¿De acuerdo? Porque esto dice que el tamaño Ya es De el total que yo le he dicho Así que bueno Se supone que está almacenando Ya datos en caché ¿De acuerdo? Bien Si a la hora de eliminarlo Con esta opción Tuviéramos un problema Visto que podemos detener el servicio Podemos detener el servicio De otra forma más bonica ¿Vale? Para ello Lo podemos hacer por CMD ¿Vale? Por comanditos Así que lo único que haría falta Sería ejecutar un net stop Y un net start ¿De acuerdo? ¿De qué servicio? Pues te vienes a las propiedades Y aquí te dice Nombre del servicio Lo estáis viendo aquí Nombre del servicio ¿Lo veis? ¿Vale? Pues ese es el nombre del servicio ¿De acuerdo? Si yo ejecuto un net stop Voy a parar el servicio ¿De acuerdo? Vamos a verlo Net stop FWSRV ¿Vale? Le doy a aceptar Y aquí ya me dice El servicio de firewall De Microsoft Forefront MG está deteniéndose Cuando se detenga Yo puedo actualizar esto Vamos a ver Si me deja ¿Vale? Ahora actualizo aquí Vemos que se ha parado ¿Que lo queremos iniciar? Pues en vez de Net stop Net start Y el servicio de tal 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 Está iniciándose ¿Vale? Ahora cuando se inicie Arreglado ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Iníciate Iníciate Por cierto Esto lo comento Porque he visto En alguna página de Microsoft Que recomiendan Detener el servicio Para borrar la caché ¿Vale? Yo le doy aquí Desaliminarlo Si este archivo Es demasiado grande Para la papelera de reciclaje Y se va a volar Y se va a volar ¿De acuerdo? Bueno pues ya está Automáticamente se genera Uno nuevo Como estamos viendo ¿De acuerdo? Fecha 12.16 12.16 Me espero un minutito Me lo cargo Y lo vuelvo a poner en marcha Veremos como aparece Un archivo con nueva fecha ¿Vale? Que indica que todo está correcto Más adelante Podremos ver Si os interesa El tema este del frontón ¿Vale? Mira 17 Ya ha cambiado la hora Me cepillo el archivo ¿Vale? Mira Ahora dice que no ¿Vale? Ahora sí que no me está dejando ¿Vale? Ahora ya no me deja eliminar El archivo de caché ¿Lo estamos viendo? Perfecto Pues ahora vamos a hacer La prueba Vamos a probar Con el netstop Voy a detener el servicio ¿Vale? Se va el archivo Por ahí De barandillas ¿Vale? Vamos a ver si Si reaparece o qué El servicio de TMG Se está deteniendo ¿Vale? Vemos que al detenerlo Automáticamente Se volatiliza Perfecto Vamos a ver Propiedades Espacio usado Espacio disponible Está todo disponible Bueno pues nada Vamos a iniciar el servicio Y a ver qué sucede ¿De acuerdo? Vamos a ver Un poquito de paciencia Que es la madre de la ciencia Venimos aquí Propiedades ¿Vale? Vemos que ya está a la mitad ¿Vale? Ya ha generado un archivo De 62 kilos ¿De acuerdo? Y bueno Pues lo que comentaba ¿Vale? Vemos que si tenemos El problemita Deteniendo el servicio Lo podemos solucionar Hemos visto Que lo podemos detener Tanto con un comandito Como desde Voy Me he equivocado De mala puntería Bueno Desde un comando Como desde Desde la consola De servicios ¿De acuerdo? Buscamos Firewall ¿Vale? Aquí viene Firewall de Microsoft Se detiene y listo No me enrollo más Espero que te haya molado el vídeo Y lo he dicho A ver si en el siguiente Podemos ver un poquito Cómo analizar lo que hay en caché O cómo descargar Algunos contenidos en caché Y vamos a tratar de ver Cómo realmente La caché sí que trabaja ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer Una demostración De cómo la caché trabaja Con el web No me enredo más Muchas gracias Por ver el vídeo Y lo he dicho Colegas Amigos Amigas Enemigos Ya lo sé Que estéis viendo el vídeo Compartid Compartid ¿Vale? El canal de YouTube El blog El Facebook Que es muy importante Para que Para que aquí El Menda Lerenda Pueda seguir Parante Con este pequeño proyecto Un saludo Y muchas gracias Por ver el vídeo ¡Hasta luego!